Todo paro es político. Decir que un paro es político es como decir que la nieve es blanca, que el hielo es frío y que los radicales son baratos. No hace falta, es una redundancia. Soy Emanuel Rodríguez, recién vengo de la manifestación en Córdoba y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Vamos que no estamos solos, carajo. Qué lindo oxímoron que es paro y movilización, ¿no? Hay paro nacional, el primero contra el gobierno fascista de Javier Milay y se respira un cierto aire de alivio, ¿no? Un menos mal que el pueblo tomó conciencia. Un menos mal que fuimos muchos a la marcha. Un menos mal que no estamos solos. Un menos mal que le llenamos la calle. Un menos mal que no son la mayoría los pelotudos que creen que hay que darle tiempo. Personalmente, marché en Córdoba, en la que muy probablemente sea la capital de provincia más gorila del país. En una ciudad cuyos habitantes nos vamos a Mendoza a descansar de tanto gorilismo. En una ciudad que hace quedar a Bariloche como un polo progresista. Y en esta ciudad, que no tiene cable de lupo, que tiene lianas para que los gorilas vayan de un lado a otro, vi un mar de gente oponiéndose al atropello de la ley Omnibus y el DNU de Javier Milay. En Córdoba, la manifestación ocupó las avenidas General Paz y Vélez Arfield desde Humberto Primo hasta Boulevard San Juan. Varias cuadras de calles perpendiculares y varias cuadras del Boulevard San Juan. Teniendo en cuenta que hablamos de una ciudad espalda plateada, una ciudad 80-20, se puede inferir que hubo votantes de Milay en la marcha. Es más, te diría que había tantos arrepentidos que la frase más pronunciada después de Milay hijo de puta fue Te lo dije, culiado, te lo dije. Yo recorrí la marcha en sus 20, 22 cuadras y el cruce era más o menos así. Cada dos compañeros, uno arrepentido, tres trocos, uno que era compañero y estaba volviendo, uno que marcha solamente los 24 de marzo pero que estaba ahí y uno que va con cara de estar pensando que a Cristina le hacían marcha por el impuesto a las ganancias. Y por supuesto las preguntas medio boludas de toda manifestación. ¿Pero qué haces por acá? Nada, no, tenía que comprar un cargador en el centro y me vine. ¿Che, estás comiendo un chori? No, estoy felando un pan. ¿Viniste a la marcha? No, pasaba nomás, con el bombo y la bandera yo siempre salgo así al centro. La huelga convocada por la CGT y las dos CTA y a la que se plegaron casi la totalidad de gremios y agrupaciones del país empezó a las 12 con una movilización al Congreso en Buenos Aires y con movilizaciones en todas las grandes ciudades del país. Hubo movilizaciones hasta el Mar del Plata, cuyo corazón late y es feliz con sangre de gorila. Hasta Mar del Plata marchó. Así arrancaba la movilización en Mar del Plata al grito de la patria no se vende. Gracias por ver el video. La patria no se vende es una consigna muy fuerte contra el gobierno de Milley que básicamente organizó una venta de garage con el patrimonio nacional. Un Facebook Market. Si sos fondo buitre, tenés descuento. Si sos un millonario inescrupuloso, hay dos por uno. Si sos Héctor Mañeto, te pagan para que te quedes con un pedazo de la nación. Miré este videazo de Tiempo Argentino. Por cierto, soy suscriptor de Tiempo y recomiendo bancar a los compañeros de Tiempo Argentino. Miré este video que muestra la cantidad de gente que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Una movilización absolutamente masiva. Muchos nos encontramos en la marcha también con cara de otra vez acá, ¿no? Más allá de que fue una movilización absolutamente masiva y que nos daba mucha felicidad, es cierto también que muchos nos encontramos en la marcha con cara de otra vez acá. Otra vez a ponerle el cuerpo. ¡Qué déjà vu de mierda! Y el tema es que es un déjà vu con artritis. Con Menem. ¡Eh, camarada! ¡Qué lindo verte en la lucha! Con Macri. ¡Eh, compañero! ¡Qué lindo volver a verte en la lucha! Con Milei. ¡Oh, culéos, no doy más! ¡Otra vez tenemos que hallar! ¡Me duelen las rodillas! ¡Me duele todo! ¡Otra vez acá! En Rosario la gente cantó el himno en el monumento a la bandera. ¡Oh, culéos, no doy más! ¡Oh, culéos, no doy más! ¡Oh, culéos, no doy más! Pasamos el video sobre todo para que los libertarios que están viendo este video googleen quién es Gloria y por qué los peronistas quieren morir con ella. Mirá la manifestación en Comodoro Rivadavia. La gente sale ahí de la calle como si fuera un petróleo de un pozo. Esta imagen te recuerda que la mayor riqueza de un pueblo es su gente. Ahora estás viendo las imágenes de Tucumán, la provincia de los diputados de Jaldo que traicionaron al pueblo y firmaron el dictamen y se fueron del bloque de Unión por la Patria. Por su parte, en San Martín de los Andes marcharon con esta ingeniosa canción. Escúchala. La letra dice, vecino, vecina, no sea indiferente, con este DNU solo ajustan a la gente. La canción va contra la falta de resistencia y la pasividad ante el avance de este fascismo paleoliberal, necrocanino, fratifílico y tuitero. En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt explica cómo la apatía y la normalización de lo atroz facilitaron el ascenso de los regímenes totalitarios en el siglo XX. Y eso es exactamente lo que este paro nacional busca evitar. La normalización de mi ley. Es decir, la normalización de lo atroz. Arendt dice que la indiferencia de la población, combinada con la banalidad del mal, donde personas ordinarias pueden cometer actos horribles sin motivaciones ideológicas profundas, juega un papel clave en el fortalecimiento de estos regímenes. La banalidad del mal la vemos todas las mañanas en las conferencias de Manuel Adorni. Y la indiferencia de la población la podemos evitar con manifestaciones como las de hoy. El paro de hoy, según el lamisqueador oficial de culos libertarios Javier Lanari, le cuesta al país más de 1.500 millones de dólares. El subsecretario de prensa lamentó las consecuencias de la jornada de protesta y advirtió, atención, que con ese dinero se podrían construir rutas, hospitales y escuelas. Lo primero que hay que decir es que admiten entonces nuevamente que a la riqueza la producen los trabajadores, porque sin trabajadores no se produce esa riqueza. Segundo, un gobierno que frenó la totalidad de la obra pública te dice que podría usar la plata que se perdió por el paro para obra pública. Parece cinismo, pero el cinismo requiere un cierto grado de inteligencia. Y estamos hablando de Javier Lanari, esto es imbecilidad y nada más. Porque no es que mañana que no hay paro se vayan a poner a construir hospitales, o sea, ya la frenaron. Mientras las multitudes se manifestaban en todo el país, Milay usó la red social para boludear a los manifestantes. Escribió, ya llegará el momento en que la vean. Dan un poco de ganas de responderle, che Javier, no te la vemos porque la tenés chiquita, duende, resentido, pero no corresponde, no está bien, es el presidente. Milay gobierna como tuitea y eso es un problema, porque no es que tengamos un presidente que tuitea, tenemos un tuitero que preside. El prototipo de tuitero fofo, flácido, resentido, vengativo, con diforia de nacionalidad, que cree que aprendió historia porque le dio un hilo con muchos likes, que le presta más atención a las interacciones de sus tuits que a sus propias interacciones sociales, bueno, eso es el presidente. Contra ese tuitero empoderado por el voto de los que le creyeron que iba a ajustar a la casta y no a la gente, contra este ello de las corporaciones fue el paro nacional de hoy que movilizó a millones de ciudadanos, no solo en Argentina, y que tuvo momentos de mucha creatividad y vuelo intelectual como este. A la genialidad de este Macri con careta de mi ley, con motosierra y manejado por los Estados Unidos y el diablo, hay que agregarle la frase no hay peor tiranía que aquella que crece a la sombra de la ley y al calor de la justicia. Una frase de Montesquieu que, como dice también el cartel, como informa muy bien el cartel, fue un filósofo y jurista francés que vivió entre los años 1689 y 1755. Muy completo el cartel. Patricia Bullrich vio este cartel y mandó una orden de detención contra Montesquieu. Millet vio el cartel y dijo que Montesquieu es la casta. Adorni vio el cartel y dijo que Montesquieu es un privilegiado. Spert vio el cartel y le pidió a Millet que los hospitales argentinos no atiendan a ese francés cuando lo llenemos de balas. Menos intelectual, pero no por eso menos profundo, fue este cartel que vi en la marcha en Córdoba. Millet hacete culiar. Para mí, poesía. Patricia Bullrich vio el cartel y preguntó qué significa culiar. Millet vio el cartel y dijo que si es por su hermana, sí. Adorni vio el cartel y dijo que si Millet se hace culiar, él también. Desde el gobierno y los medios hegemónicos, valga la redundancia, se intentó instalar la idea de que era un paro político. Una genialidad. Ya lo vivimos a esto. Cada vez que hay un paro contra ellos, es un paro político. Y sí, hermano, ¿qué va a ser un paro físico? ¿Un paro atlético? ¿Un paro clínico? ¿No? Todo paro es político. Decir que un paro es político es como decir que la nieve es blanca, que el hielo es frío y que los radicales son baratos. No hace falta, es una redundancia. También critican al paro por ser muy rápido, muy tempranero. Y para mí es un mérito que el pueblo se haya levantado temprano contra Millet, porque sabemos que Millet es Macri y no hay nada más antimacrista que levantarse temprano. Vos ya sabés qué responde un libertario cuando le pedimos apoyo para este canal, ¿no? No hay plata. No seas eso, no seas Millet, por favor. No seas como Millet. La generosidad engendra generosidad. Nosotros tenemos que ser lo opuesto de lo que es este facho. O sea, tenemos que ser inteligentes y generosos. Así que, si estás viendo esto y querés ayudarnos a que lo sigamos haciendo, entra a peroncho.com.ar. Hay gorra nacional y gorra internacional. Hay gorra con mercado pago y hay gorra sin mercado pago. Hay gorra con tarjeta de crédito, gorra con tarjeta de débito, gorra con transferencia. Podés usar el alia de CBU, que es Cristina.vence, que es un rato cristinizador, que te transforma la jornada. Te hace abrazar compañeros y compañeras en las calles bajo el sol de Córdoba. ¡Qué jornada gloriosa! Bueno, si querés ayudarnos, entra a peroncho.com.ar. Muchas gracias a quienes nos ayudan a oponerles pasiones alegres a las pasiones tristes. Como decimos siempre, grasas totales. Mañana jueves hay show en Córdoba, en el Sindicato de Maravillas. Podés conseguir tu entrada en peroncho.com.ar. El viernes estamos en Villa General Belgrano, en la Cidrería Cultural. ¿Saldremos vivos de Villa General Belgrano? El sábado estamos en Altagracia, en el bellísimo Cañito Cultural. Uno de los lugares más lindos del planeta. ¡Qué lindo que es el Cañito Cultural! La gente del Cañito Cultural. Bueno, el sábado nos vemos en Altagracia. Entra a peroncho.com.ar y conseguí tu entrada. El gobierno aseguró que va a descontar el día a los estatales nacionales que adhieran al paro. El boludísimo Manuel Adorni dijo que respetan el derecho a protestar, pero que ya es una decisión tomada del gobierno el descuento del día. Te respeto tu derecho a manifestarte, pero te quería decir que la decisión ya está tomada, te vamos a despedir. Pero el derecho te lo respetamos. No, 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 por favor, esas cosas no se tocan. El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich recordó que está vigente el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circunvalación que hasta ahora viene teniendo el mismo éxito que peroncho en Carlos Paz. No, no saben lo que pasa. Bueno. En el Congreso, el gobierno consiguió emitir un dictamen de mayoría tras las modificaciones al proyecto de ley Omnibus que acordaron con los bloques amigables a mi ley. La Unión Cívica Radical, el pichetismo y el PRO. De este modo, el debate de diputados en el recinto podrá comenzar mañana en una sesión maratónica que concluiría el viernes. El dictamen se consiguió también con el voto de un diputado tucumano, Agustín Fernández, que responde al gobernador Jaldo. Parece que salió el sanguchito que esperaban y fue al final un sanguchito de milanesa. Entre muchas cosas, hoy también marchamos por la libertad de Milagro Sala, quien lleva 2.929 días privada de su libertad. 2.929 días presa política. En este día y cada día, libertad a la compañera Milagro Sala. Si ya sos suscriptor o suscriptora de Peroncho Delivery, grasas totales. Y si querés aumentar tu suscripción porque el monto quedó más retrasado que el chiste de libertario, escríbeme, por favor. Vas a peroncho.com.ar, buscás ahí la parte de contacto, decís, che, quiero aumentar la suscripción, y ahí arrancamos ahí una conversación y lo resolvemos. Es muy fácil de resolver. Ahora llega la construcción colectiva del chiste. A Peroncho Delivery llega el top 3. La consigna es ¿Cómo reconocer al infiltrado libertario en la manifestación? Es el que toma Monster y compra atún. Es el que va haciendo cosplay de Perón. Es el que se acerca al palco a preguntar dónde es la marcha, solo para saber. Es el que marcha de la mano de los padres. Es el que se estrelló el choripán en la frente. Hay que darle tiempo. Para mañana la consigna es la siguiente. Patricia le explica a Miley por qué no hubo incidentes en la manifestación. Por ejemplo, los infiltrados adhirieron al paro, Javier. Participa con tu comentario y te leemos acá en el único noticiero peronista del mundo que te informa y te alegra. Volvemos mañana porque hoy hubo paro nacional. O sea, mañana es mejor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!